¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Alegría para todos! ¡Venga! Hola mi loco, me dijo esa, por Dios que eres esa morocha tan bella Hola mi loco, llego encendida, me manoteo del brazo y me llevo a la pista Y mientras bailaba, todos la miraban, hola mi loco, a todos saludaba Hola mi loco, pedí una vuelta, termino el tema y ahí me llevo pa' la mesa Ya de la pista, esta morocha, ha vuelto a loco a todos porque es una bomba Y nos bailamos todos con ese bombón, hola mi loco, se saludaba con un montón Pero a mi de eso nada, nada me importó, que salude a todos y con ella gano yo Si con ella gano yo, si con ella gano yo Hola mi loco, se saludaba con un montón Si con ella gano yo, si con ella gano yo Que salude a todos y con ella gano yo ¡Venga! Arriba las palmitas, levantando las manitos esta noche Hola mi loco, llego encendida, me manoteo del brazo y me llevo a la pista Y mientras bailaba, todos la miraban, hola mi loco, a todos saludaba Hola mi loco, pedí una vuelta, termino el tema y ahí me llevo pa' la mesa Ya de la pista, esta morocha, ha vuelto a loco a todos porque es una bomba Y nos bailamos todos con ese bombón, hola mi loco, se saludaba con un montón Pero a mi de eso nada, nada me importó, que salude a todos y con ella gano yo Si con ella gano yo, si con ella gano yo Hola mi loco, se saludaba con un montón Si con ella gano yo, si con ella gano yo Que salude a todos y con ella gano yo ¡Alegría para todos! Si con ella gano yo, si con ella gano yo Hola mi loco, se saludaba con un montón Si con ella gano yo, si con ella gano yo Que salude a todos y con ella gano yo Si, que salude, que salude Hola, hola, total Hola mi loco